Ya estamos de regreso, son las siete de la mañana con ocho minutos y bueno pues aquí como les decía hoy vamos a tener un tema muy especial, voy a estarles platicando de las compras saludables que podemos hacer en casa, cómo hacer una lista o qué alimentos tener para realmente comer nutritivo. Y bueno pues me da mucho gusto también decirles que llegué, llegué hoy a despedirme porque quería anunciarles que pues voy a estar ausente unas semanitas, por ahí ya está próximo el nacimiento de nuestra bebé, así que bueno pues hoy me vino a traer mi esposo por aquí anda acompañándome y bueno pues muy contenta de darles esta noticia, aunque con un poquito de nostalgia porque me voy a ir, pero solo unas semanas. Muchas gracias a Radio Mujer que me apoya y pues ya estaremos de regreso y siguiendo con estos temas, compartiendo porque bueno pues esto nos apasiona, la nutrición, así que no se preocupen, estaré primero Dios de regreso, pero ahorita pues vamos a descansar entre comillas, ¿verdad? Porque luego me dicen, ¿cuál descanso si ya después no vas a dormir ni nada? Pero bueno, nos vamos a tomar algunos, algunos pares de semanas para pues estar concentradas en esto. Y bueno, vamos empezando con el tema, entonces las compras saludables, vamos a, ¿qué les parece si por grupo de alimento? ¿Ustedes hacen alguna lista de lo que compran en la semana o cómo se manejan? Les comparto que yo, bueno, pues sí tengo un día, tenemos un día mi esposo y yo para irnos de compras y tener estos alimentos nutritivos cerca de nosotros, porque si no, la verdad es que es un caos y si no te organizas una vez a la semana, pues en realidad luego ya no puedes estar consumiendo alimentos nutritivos. Entonces, vámonos con los alimentos que son perecederos, en este caso las compras de las frutas y las verduras, idealmente yo te las recomendaría hacerlas cada semana. Es mucho mejor, obviamente, acudir a algún mercado local, porque por precio y calidad esto va a estar mucho más disponible que si, por ejemplo, los compras en el supermercado. Yo a veces sí, por las prisas o por la premura de ir a comprar, bueno, pues eso te va a salir más costoso, lo puedes hacer, pero si le consumes mejor a un mercado local, obviamente sería pues mucho más recomendable. En los mercados podemos encontrar una gran variedad de frutas, de verduras. Les digo, en un país como México, la verdad es difícil decir, ay, ya me aburrí de comer frutas y verduras. Con tantas especies que tenemos, especies de tipos, pues de frutas, de verduras, en realidad es difícil, yo digo, pues que se aburrieran de comer frutas y verduras todos los días. A ver, ¿por qué no les aburren las galletas y el pan dulce de todos los días? Entonces, no tiene por qué ser aburrida la alimentación. Puede ser muy colorida, puede ser divertida, puede ser muy versátil. Entonces, hay que tratar de tener a la mano esos alimentos. Por ejemplo, ahorita la temporada de ciruela, de pitaya, de mango, que esas frutas solo las comemos como en esta temporada de calor, antes de las lluvias. Entonces, disfrútalas, aprovechalas, saborealas, compra esas frutas de temporada que son las que generalmente están más accesibles económicamente hablando y te las siempre en tu casa. Si no hay fruta, pues ¿cómo quieres entonces matar el hambre cuando llegas si no tienes nada saludable o a la mano? Entonces, eso sería lo primero que yo les recomendaría. En su lista de compras saludables siempre deben de estar las frutas y las verduras. De igual manera, las verduras, pues siempre va a haber muchísima variedad. Entonces, planea más o menos en la semana qué es lo que quieres hacer para que no termines tirando todo el montón de verduras o compra en pequeñas cantidades. No agarres comprándote un kilo de cada cosa y luego al rato no sabes qué hacer porque la verdura de verdad rinde bastante. En una comida que agregas verdura, también reduces casi siempre el consumo de carne que vas a realizar. Entonces, por ejemplo, las verduras, sé que para muchos es difícil el tema de que vamos a desinfectar y a lavar porque sí, sí da flojera, la verdad, o a veces no es tanto la flojera, sino la falta de tiempo para dedicarle a estar lavando y desinfectando las verduras. Y tienes dos opciones, o compras las verduras caras, que estas que ya vienen las espinacas en su bolsita o las lechugas, por ejemplo, las hidropónicas, pero obviamente el costo se va a elevar casi cuatro veces. Si un manojo de espinacas en el mercado, así a granel, te sale 10 pesos, la bolsita de espinaca fácil te va a costar 30, 35 pesos. Entonces, bueno, ahí calcula también qué tanto quieres invertir. Ahora, hay unos escurridores, no sé si los ubican así como centrifugadores, como si fueran, le das vueltita, lavas, escurres en esos y te quedan realmente como muy secas. Entonces, ya no es como que tienes que estar ahí con el colador secando las verduras. Para mí también se me hace muy práctico porque en esa misma las guardas y no tienen tanta humedad. Otro tip muy bueno que nos pasan para el hecho de guardar lo que son las lechugas, las espinacas, es en servilletas o en servituallas, puedes, este, para que absorban la humedad y no se te hagan feas. Entonces, básicamente te funciona bien una semana, o sea, si el sábado haces tus compras, prácticamente hasta el viernes tendrías verduras frescas, lechuga ya lavada, desinfectada, y hazlo en el momento que llegues, porque si no, de verdad, cuando digas, es que quiero comer ahorita ensalada y llegas con un montón de hambre a tu casa, de aquí a que, por ejemplo, lavas, desinfectas, pues ya, ¿qué dices? Mejor no como verdura, como otra cosa y entras otra vez a los alimentos empaquetados. Entonces, aquí la idea es que ya tengas a la mano esos alimentos frescos, limpios, desinfectados, para que cuando llegues a tu casa no haya pretexto de que no vas a incluir verdura. Ahora, comer verdura, recuerden que no nada más significa incluir lechugas o espinacas o verduras crudas, las verduras pueden ser muy versátiles, entonces también si compras chayote, calabacita, zanahoria, las puedes hacer al vapor, esas fácil, nada más con enjuagarlas bien, lavarlas, pueden ir al vapor, no necesitas previamente tenerlas ya desinfectadas. De igual manera, por ejemplo, unos nopales puedes planear para que en tu semana algún día comas alguna ensalada de nopales, a la mexicana, en fin, les digo, las verduras nos dan muchísima versatilidad. Entonces, en tus compras saludables, estos alimentos perecederos deben de estar presentes. Regresando a la pausa, si vamos a seguir platicando, me encantaría que tú me dijeras cuáles son tus listas de compras saludables, así que llámanos o comunícate 3122-1190-3647-1883 o a través de WhatsApp 3310190-3712. Vamos a hacer un pequeño corte, pero volvemos con más. Atractiva y poderosa. Radio Mujer 92.7 es única. El que se cansa pierde. Motívate con Radio Mujer 92.7. Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 18 minutos. Muchas gracias por continuar escuchándonos a través de Radio Mujer 92.7. Yo soy Ruth León, estamos transmitiendo también totalmente en Facebook Live a través de mi página Nutrióloga Ruth León, así que nos pueden estar viendo. Hoy traigo buena compañía. Aquí mi esposo me dice, ¿por qué no me preguntas? Le digo, pues es que entre los dos hacemos las compras. Ahorita te voy a preguntar, vas a ver, si no quieres hablar, saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos compartiéndoles este tema de las compras saludables. Yo me quedé platicándoles de los alimentos perecederos, o sea, siempre debe de haber frutas y verduras en tu alacena. Si no hay, pues por lógica, no vas a consumirlas o las vas a comprar más caras en la tienda, tal vez de la esquina, si es que venden y no las vas a encontrar con la misma frescura que si vas a un mercado local. A mí me encanta ir, por ejemplo, aquí en Guadalajara, me queda un poquito más cerca del mercado alcalde, por ejemplo. Y a mí el simple hecho de ir, o sea, hasta me encanta como ver, admirar así todos los colores, las texturas, la variedad que tenemos aquí en nuestro país. De verdad, somos muy privilegiados de tener tantas frutas, tantas verduras al alcance, nutritivas, muy ricas. Y bueno, más las que ya se han ido añadiendo a nuestro medio, por ejemplo, frutas que son de otros países, pero que también, pues son muy ricas. No sé, a mí me encanta el kiwi, aunque dicen que es mejor consumir nuestras frutas, nuestras verduras aquí de temporada, que sean más locales. Y sobre todo, ya les aconsejaría también elegir aquellas frutas más irregulares, las que tienen formas muy bonitas y muy enceradas y muy así, muy bonitas. Créanme, a veces no es como lo más recomendable. En cambio, aquellas que vean con formas más irregulares, tal vez un poco más cenizas, por así decirlo, es mejor, quiere decir que están más frescas, que fueron pues sembradas con menor cantidad de fertilizantes, de abonos. Entonces, yo les recomendaría que eso es lo que adquieran. Consumamos local, consumamos productos naturales. Acuérdense, la alimentación no tiene que ser algo forzoso. Simplemente con que incluyas más alimentos naturales y menos alimentos procesados, pues nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, frutas, verduras, tenemos que tener ahí en nuestra alacena. Ahora vámonos al grupo ya de otros perecederos, que es la leche y el yogur. Con la leche y el yogur, pues hay bastante controversia y hoy no quiero estar como enredada en todos estos, que si es mala la leche, que si no, que si la consumo. Bueno, mi punto de vista muy personal es que si a ti te gusta la leche, pues es un producto muy completo que se puede incluir. En adultos la recomendación sería una taza, máximo dos tazas al día y la medida de una taza es 240 mililitros. No un litro de leche, así para que te bajes el pan de la noche, no, ahí sí, no, ya es demasiado. Y los niños y adolescentes, pues también pueden ir entre una hasta tres raciones dependiendo de su edad, dependiendo de su crecimiento, de su peso, su estatura. Estas raciones son las que vamos a estar recomendando. Ahora bien, ¿cuál tipo de leche sería la más indicada? Bueno, pues idealmente en un adulto debe ser una leche ya descremada, que no tenga tanta grasa, porque esa grasita, pues ya no la necesitamos. A mí en lo personal también me gusta más que si es leche, pues sea de galón y no tetrapak, ¿sí? Yo en lo personal, la verdad les confieso, ya no consumo tanta leche. Y yogurt, sí, por ejemplo, nosotros compramos comercialmente las marcas que no tienen azúcar, ¿sí? Que no tienen tampoco edulcorante, son esos yogures aciditos. Hay dos marcas, y no por ahí les mando el tip en mi página de cuáles yogures pueden comprar, que saben aciditos. Y en cuestión de las lechadas vegetales, pues déjenme les digo qué creen. No es un aporte similar a lo que tiene la leche de vaca. Y las lechadas vegetales, estamos hablando soya, almendra, amaranto, todas esas que nos venden, pues ¿qué creen? Es agua con azúcar y un poquito de almendra. Cuando bien nos va un 3%, un 10% de almendra. Entonces, no es que sea malo, pero en realidad es algo caro, es algo costoso. Un litro de estas leches vegetales, pues puede llegar a costarte casi hasta 40 pesos. Entonces, si tú lo hicieras en casa de manera más cotidiana, puedes hacerlo con las almendras, por ejemplo, 50 gramos de almendra para un litro de agua y ya te saldría una concentración mucho más elevada, por ejemplo, de esta semilla. Más nutritiva, lástima que bueno, pues solamente nos llega, nos dura en el refrigerador aproximadamente ¿cuánto? Como unos dos días, básicamente, cuando bien te va. O sea, porque si es un alimento que rápidamente se echa a perder. Entonces, yo te diría, no hay necesidad de que vayas y compres. O sea, a veces veo que son las cajas de litros y litros y litros de leche o lechadas vegetales. Entonces, yo en lo particular, yo te recomendaría, o sea, no es algo indispensable que debe de haber en tu alimentación. Hay muchas formas de suplir estas bebidas, estas calorías, con otras bebidas más nutritivas o que tú puedes elaborar en casa. Entonces, bueno, eso es para quien así lo decida, así lo elija. Les digo, es opcional los lácteos, pero si decides no consumirlos, de todos modos hay que informarnos por qué los vamos a sustituir. Entonces, bueno, eso sería en cuestión del grupo de la leche y el yogur. También aquí entran el queso, la panela, el requesón. En cuestión de estos, yo te recomendaría, pues puedes incluirlos, aquellos que sean más bajos en grasa. Procurar que si vas al supermercado a comprarlos. Cuando dice queso tipo, o sea, el simple hecho de que tenga este prefijo tipo, quiere decir que ya no es como un queso puro. O sea, ya está combinado con harinas, con almidones, con azúcares y eso ya no sería tan recomendable. A mí sí me gusta mucho que sean artesanales. El problema de los que son como muy artesanales es, pues, que no están a veces, no tenemos la certeza o la seguridad de que están bien pasteurizados, ¿sí? Pero el sabor, la verdad, a mí se me hace muy rico los que te venden así como que las panelitas ahí como más frescas o el queso Oaxaca, a comparación de los del supermercado que están extra mega envueltos y el sabor a veces ya no es como tan casero. Pero eso, les digo, es muy, en mi punto de vista, muy particular. Sería cuestión de que ustedes eligieran. Ahora, dentro de los quesos, ahí también entran las carnes. En este grupo de los alimentos de origen animal, que son los que principalmente nos aportan proteína. Entonces, el queso, la panela, el huevo entra aquí. Entonces, si pudieras conseguir un huevo más casero, un huevo que sea más de procedencia natural o de libre pastoreo, como le llaman, sería excelente. Aunque, bueno, a veces el precio también se nos eleva. Y, bueno, de esto y más, vamos a seguir platicando, regresando del corte. Así que no se despeguen, quédense con nosotros en Radio Mujer. Y si ustedes tienen alguna sugerencia de compras saludables, escríbanme 33 1019 0712 vía WhatsApp. No tardamos, ahorita volvemos. Radio Mujer Spot. Continuamos, son las 7 de la mañana con 33 Minutos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Mujer 92 7. Les recuerdo nuestros teléfonos 36 47 18 83 31 22 11 90 y nuestro WhatsApp 33 10 19 07 12. Estamos hablando de las compras saludables. ¿Tú qué surtes? ¿Qué surtes en casa? Si hay galletas, obviamente vas a querer comer galletas para que no se echen a perder, que no se hagan feas. Y más, ahorita que ya empieza la lluvia, no, pues que no se hagan, este, que se les quita lo crujiente. Entonces, cómanselas rápido. Y, pues bueno, todo esto te lleva a que estés consumiendo más alimentos chatarra, menos alimentos naturales. Ya estamos haciendo aquí nuestra lista de compras saludables. Empezamos por todos los alimentos que son más frescos, que desafortunadamente son perecederos, pero hay formas de ayudar a conservarlos por lo menos una semana las frutas y verduras. Yo sí te diría, orgánízate y un día destínalo a ir de compras al mercado, tu mercado local, para que lo estés haciendo. También, si se puede, llévate tus propias bolsas, ahorita que estamos en el tema de ser más ecológicos. Llévate tu propia bolsita para que no te generes tanto plástico y eso también va a contribuir mucho al planeta. También sabes que cuando comes más alimentos naturales, generas más basura orgánica y menos basura de la que no se puede reciclar. Entonces, es maravilloso cómo ves cuando comes cosas nutritivas, pues nada más es la bolsita de las cascaritas o algo que pelaste, pero no son los costalones de basura de todos los empaques que traen las galletas, los cereales de caja, envolturas. Entonces, hay que destapar más cáscaras y menos envolturas, más alimentos al natural. Entonces, bueno, ya les dije, frutas, verduras, hablamos un poquito de los lácteos. Nos quedamos con las carnes. Entonces, las carnes los puedes comprar también en tu carnicería más local. Sale carne, pollo, pescado. El pescado, por ejemplo, nosotros vamos de compras por allá una vez al mes aproximadamente al Mercado del Mar. Entonces, surtimos una buena cantidad de, por ejemplo, salmón, pescado blanco, a lo mejor un medio kilo de camarón, pescado para caldo. A mí me encanta hacer el caldo de pescado. Entonces, los llegamos y acá mi esposo se encarga de lavar, de poner en bolsitas y de congelar. Y ya les ponemos como con un plumón lo que es. Entonces, ya eso es muy sencillo. Nos facilita el hecho de que digas, bueno, mañana vamos a comer pescado. Bueno, baja el pescado al refrigerador, lo descongelas y listo. Al siguiente día tenemos ahí a la mano estos filetes. No es lo ideal congelar. Obviamente sería mucho mejor fresco, pero pues tampoco podemos estar yendo cada fin de semana a estar surtiendo el pescado, que no nos queda tan cerca este mercado. Y aparte, pues es económico estar consumiendo en uno de estos mercados locales. Entonces, ese es el tip que yo les pasaría en cuanto a pescado y mariscos, que lo encuentran muy barato. Y hay pues muchas, pues está fresco. Generalmente nunca nos ha pasado nada. O sea, siempre ha salido de buena calidad. Obviamente ya el manejo en casa hay que tener cuidado. Una vez que lo descongelas, no lo puedes volver a congelar. Y la forma correcta de descongelar el pescado sería primero bajarlo al refrigerador unas horas o directamente si ya lo vas a descongelar en agua e inmediatamente cocinarlo y comerlo preferentemente en el día. En cuestión del pollo y el huevo, que hablábamos por aquí, me estaban comentando que son carísimos los huevos orgánicos. Sí, desafortunadamente, y a veces es más publicidad que nada. Entonces, bueno, pues no hay que satanizarlo. Si no hay mucha opción, puedes comerlo normal. El problema es con qué consumes ese huevo. Si es con chorizo, si es con jamón, si es con salchicha, pues ya le quitaste todo lo nutritivo. Entonces, lo mejor sería consumir huevo al natural o mezclado con alguna verdura. Y también no bañarlos en aceite. Pues hay que invertir en un buen sartén que no se te pegue para estar consumiéndolos ahí de una forma más saludable. El pollo, por igual, ahorita es este, ay, que el pollo y las hormonas y bueno, pues el hecho de satanizar. Pero luego no te asusta tomarte un refresco negro, ¿verdad? O sea, es peor a veces todas las cosas que trae la cafeína, los colorantes del refresco, que por ejemplo el pollo. Entonces, si se puede que sea o que tú veas que los alimentan a libre pastoreo o tienes la opción de comprar estas versiones más caras, hazlo. Pero si no, de todos modos, bueno, quédate con el pollo natural que te venden así en tu medio donde tú te manejas. Pero prepáralo de manera nutritiva, o sea, no frito, no empanizado, más bien puede ser cocida la pechuga, desmenuzada, filetes a la plancha, en fin. Y pues también tienes la opción de congelar. Si no tienes tiempo de ir todos los días a estar comprando la carne, pues cómprala semanalmente. Lo que vayas a necesitar, yo más o menos calculo como un cuarto más o menos de carne para los dos o medio kilo y eso nos rinde la comida dos días. Entonces, dos días comemos lo mismo. Por ejemplo, si compramos lomo de cerdo, entonces medio kilo y los hacemos a la plancha o los hago, por ejemplo, con alguna salsa verde o roja y casi siempre dos días comemos lo mismo. Lo mismo, pero a veces le cambio la guarnición para que no sea como tan aburrido. Si es a lomo en salsa verde, un día lo acompañamos con frijol de la olla y nopal y a lo mejor al siguiente día con arroz y verdura al vapor. ¿Sí me explico? Entonces, para que no sientas que es exactamente lo mismo y tampoco se trata de que estés en la cocina todos los días ahí exactamente. Entonces, eso es en cuestión de carne, pollo, pescado, mariscos. Ahora, en cuestión de las grasas, lo que debe de haber en tu alacena siempre, siempre es algún aceite de excelente calidad. En este caso, el aceite de olivo extra virgen es el que yo les recomendaría preferentemente comprarlo aquello que viene en botella color ámbar porque esto garantiza que no sea oxidado por la luz del sol. Entonces, el aceite de olivo extra virgen prensado en frío, siempre ténganlo a la mano. De ahí en más, si quieren tener que si de ajonjolí, de aguacate, bueno, son opcionales, pero acuérdense que los aceites lo mejor sería cocinarlos a temperaturas medias, o sea, que no lleguen a su punto de humo. Cualquier aceite que llegue al punto de humo, lo recalentemos mucho, lo requememos, pues no va a ser bueno para nuestra salud. Entonces, idealmente tiene que ser un aceite que esté para saltear o guisar verdura, pero no subirle mucho a nuestra flama de la estufa, no utilizarlo para capear, para empanizar. De hecho, esas preparaciones no son tan recomendables, no son saludables, no son nutritivas, así que evítenlo en la medida de lo posible. Sirve que no ensucian la estufa, no se entretienen tanto en hacer esas preparaciones. Lo más sencillo de cocinar a veces es lo más nutritivo, ¿ok? Entonces, eso en cuestión de grasas, los aceites, el de mejor calidad que yo les recomiendo siempre tener es el aceite de oliva. El aceite de coco tiene una buena, pues un, ¿cómo les digo? O sea, sí también resiste más las altas temperaturas, pero es una grasa saturada, muy parecida a la grasa de origen animal. Ahora, se puede utilizar, por ejemplo, en algunas cuestiones de repostería, pero tampoco es para utilizar al 100% todo de coco. Lo mejor sería combinar los aceites, en este caso puede ser oliva, coco, aguacate, o sea, seamos versátiles, utilicemos pequeñas cantidades y sobre todo hay que utilizarlos más en preparaciones en frío, en vinagretas, en ensalada, para saltear algo. Y eso es, pues esa sería más como la recomendación. Dentro de las grasas, lo que no necesitamos tanto tener como grasa, pues son la crema, la mayonesa, los aderezos y mucho menos esos aderezos comerciales feos que nos venden. Que si ustedes se fijan en la caducidad, no, bueno, pues son hasta casi un año de todo lo que tiene. Fíjense en la caducidad de la mayonesa. Entonces, lo menos posible y si ya la tienen, pues de todos modos traten de no utilizarla así como que tan frecuente, de refrigerarla bien, de utilizar una cuchara limpia. O sea, porque a veces pones la cuchara, embarras el pan y luego la vuelves a introducir y se quedan esas morusitas ahí del pan dentro de la mayonesa. Y entonces eso también hace que se vaya contaminando tu producto, que vaya generando sustancias que no son saludables para ti. Entonces, tengamos mucho cuidado con la higiene de los alimentos, que esté bien organizado, que abras tu refri y se vea bonito, así limpio, todo en moldecitos, que se vean así. Eso habla mucho de ti, o sea, dime qué tienes en tu refrigerador y te diré también cómo anda tu estado de salud, tu estado de nutrición. Ahí se refleja mucho en las compras saludables, ¿ok? Entonces, bueno, crema y mayonesa quedamos, pues no necesariamente las requieres, ni tampoco los aderezos. Pero regresando a la pausa, seguimos platicando de las compras saludables. Vamos a escuchar buena música y volvemos. Radio Mujeres Pop. Continuamos, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias a todos y todas los que nos sintonizan a través de Radio Mujer 92.7. También en Facebook Live, en mi página nutrióloga Ruth León. Ahí estamos echando chismecito en los cortes, que bueno, les decía, pues hoy es la primera temporada de Motívate, por así decirlo, porque vamos a tomarnos un pequeño receso para recibir a nuestra bebé, lo cual pues me tiene muy contenta. Espero estar de regreso aquí, más o menos como para agosto, esperamos. Así que no se despeguen, sigan escuchando Radio Mujer y toda su excelente programación. Y de antemano, pues muchísimas gracias por este apoyo que me está dando aquí la estación para tomarme estas, estas semanitas de receso. Pues continuando con el tema de las compras saludables, vamos a, antes de irnos, porque nos quedan pocos minutos. Nos falta hablar de los alimentos que podemos comprar, por ejemplo, en las tiendas de cereales, o sea, las oleaginosas. Entonces, ayer, de hecho, sí le dije, le dije 500 pesos de oleaginosas, dije, bueno, son mis provisiones para la lactancia, pero vale la pena, la verdad. O sea, si realmente te consumes la porción, que son 10 gramos, en realidad te van a durar muchísimo. O sea, yo pienso que voy cada dos meses a surtir oleaginosas. Oleaginosas, acuérdense, está las almendras, las nueces, cacahuate, pistache, nuez de la India. O sea, ya si uno se da el lujo de comprar entre la nuez de castilla, de la India y pistache, es cuando más se eleva la cuenta. Pero hay oleaginosas mucho más accesibles, como son la semillita de calabaza, o sea, las pepitas de girasol y de calabaza. Nosotros ya las compramos peladas y ligeramente las tuesto, así en un sartén de teflón. Y la verdad es que saben riquísimas en las ensaladas. Bueno, a mi esposo le encanta agregarle las ensaladas, el ajonjolí también es una oleaginosa de muy buena calidad, el cacahuate. Entonces, bueno, pues es importante tenerlas. Yo las guardo en frasco de vidrio y se me conservan bastante bien. Si las compras a granel, obviamente son mucho más económicas. Entonces, pues ahí está la sugerencia. Y también dentro de este grupo de alimentos que puedes comprar en este tipo de tiendas que venden cereales a granel, pues están las leguminosas, siempre tener en casa garbanzo, lenteja, frijol, haba, o sea, volvamos a este tipo de alimentación más saludable, más nutritiva. O sea, el frijol es como muy típico que sí lo tengas, pero luego a veces los garbanzos, las lentejas, así de que bueno, pues de vez en cuando. Entonces, tenlos a la mano, remójalos y cocínalos. La verdad es muy sencillo. A mí en los recreos de niña era la botanita, ¿no? Los garbanzos con limón y chile. Y es algo rico que puedes tener a la mano. El maíz palomero, haga palomitas caseras. Es bien barato y ejercitas el brazo. Y puedes consumirlas como de colación o los fines de semana que te pones a ver series o películas. Entonces, pues puedes tenerlo ahí a la mano. Bueno, guárdalos de preferencia en frasco de vidrio y esto se conserva muy bien. A lo mejor al principio te puedes ir a estas tiendas que venden muy económico en el centro. Estos frascos de vidrio con una buena tapadera. Y ahí tienes organizado bien tus cereales, tus oleaginosas y rico, ¿no? Entonces, tener alimentos saludables, nutritivos en casa es la clave para consumirlos. Porque obviamente si compras galletas, si compras cereales de caja, pues son para que te los comas. Yo les diría lo menos de alimentos procesados que se puedan de estar comprando y consumiendo mucho mejor. O sea, no hay necesidad. ¿Qué no debemos tener en el refrigerador? No debe haber embutidos, no se necesitan, no los requieres. No debe haber aderezos cremosos o extremadamente procesados. No debe haber consomesos, sazonadores tipo cubitos, este gallito que viene ahí, sabor a pollo. No. ¿Qué sí debe de haber? Debe de haber sal de mar, debe de haber especias naturales. Puedes tenerlas frescas en unas macetitas así muy rica. El orégano. O puedes tener especias secas, molidas, como la pimienta. Puedes tener el ajo natural, la cebolla. O sea, condimentos y especias mucho más naturales. Esa sería como la recomendación. El café que entra en los alimentos libres de energía. Pues bueno, puedes tenerlo ahí opcionalmente. Recuerda que la recomendación es de una a dos tazas al día. No más por el exceso de cafeína que puede llegar a tener. Algún té natural también lo puedes tener en la alacena. Pero bueno, evitemos en la medida de lo posible tener cereales de caja, galletas, harinas refinadas, productos muy procesados. No compren juguitos para sus pequeños, bebidas azucaradas. O sea, lo menos posible que puedas tener al alcance. El día que se te antoje, pues compras un paquetito de galletas. Y ya para lo repartes a lo mejor en la familia. Pero no tienes la caja ahí haciéndote ojitos y diciéndote ven, cómeme. Ok, pues bueno, con esto cerramos el tema. Me da mucho gusto que hayan estado conmigo participando también a través de Facebook con todas sus preguntas, todos sus comentarios. Les recuerdo que pueden seguirme a través de la página Nutrióloga Ruth León en Facebook. Ahí voy a seguir en contacto con ustedes. Nos vamos tan solo unas semanas. Esperamos por aquí en agosto estar de regreso. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias Esmeralda Cano, que como siempre en producción nos apoya. Y a Martín en los controles, nuestro operador. Muchísimas gracias. No es un adiós, es un hasta pronto. Los invito a seguir con la programación Sabatina con Aldo Prieto en Paradigmas. Y también a Cenario 92.7, hoy con Luis Fonsi. No se lo pierdan. Escúchenlos y sigan con nosotros en contacto. Pues me despido. Muchísimas gracias. Como les digo, no es un adiós, es un hasta pronto. Espero estar aquí de regreso compartiéndoles más ideas, más recetas para que nuestra alimentación siga siendo muy, muy saludable. Que tengan un bendecido fin de semana. Descansen, disfruten y sigan alimentándose de manera nutritiva. Muchísimas gracias. Nos vemos.